A millones de planetas y billones de agujeros negros, se encuentra un mundo lejos del río Aqueronte, por el inframundo, en los confines del río Lete. Ahí existe un interminable campo de flores, un paraíso utópico donde solo unos cuantos elegidos por los dioses tienen permitido entrar. Se trata de un lugar donde no existe el hambre, la violencia, el sufrimiento ni la tristeza. Es un sitio sagrado donde los elegidos son liberados del sufrimiento y de las pasiones terrenales, conocido como los campos elíseos. Son las armaduras. Increíble. Las armaduras. Para brindarnos su poder y derrotar al mal. Armadura de saquitario. Armadura de acuario. Armadura de libra. Armadura de virgo. Armadura de leo. En compañía de las santas de los abiertos de los abiertos de los abiertos, portaremos sus armaduras para que siempre aparezca. La armadura divina. Armadura de los abiertos 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 de los abiert